Pues me llamo Iván, tengo 24 años y soy bailarín. Entreno el diario, entreno de lunes a viernes, a veces los sábados, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de lunes a viernes. Pues yo bailarín sí, tengo que cuidar muchísimo, sobre todo mucha verdura y mucha fruta y muchas proteínas y guarderías, nada. Me di cuenta que me gustaba mucho bailar, a los 6 años me fui a una escuela. Mi tipo favorito es el contemporáneo, tienes que tener mucha fuerza, mucha flexibilidad, mucha impresión y mucha técnica. Lo tenía. Me necesito una oportunidad para trabajar de bailarín en musicales y trabajar un montón y en saber muchas horas. No vale dos horas ni tres horas, no, hay muchas horas. La última disciplina que estoy haciendo es la danza aérea. La más complicada es porque depende de la persona. Uno se da muy inalírico, otro no, otro ya musical, otro contemporáneo, otro claqué, otro flamenco, otro clásico. El claqué es un instrumento que tienes que bailar y escuchar y tener un buen oído. Lo mejor que se me da es bailar.